Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Soy la abuela Julia de La Plata, hoy con un día radiante de sol. Les voy a leer un cuento titulado Hasta que podamos abrazarnos. Sus autores Eoin Mailawin y Polly Dumbar, del editorial Algar. Para todos los niños que no puedan abrazar a sus seres queridos en este momento de cuarentena que estamos sobrellevando, que tenemos que estar guardaditos adentro. Y comienza así. Erizo y Tortuga eran muy buenos amigos y querían darse un abrazo muy, muy grande. Pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo búho. Hay muchas otras maneras de demostrarle a alguien que les quieres. Entonces, Erizo probó con un saludo. Eso hizo que Tortuga sonriera. Tortuga puso una cara de graciosa. Eso hizo que Erizo se riera mucho. Erizo escribió una carta y un mensaje de WhatsApp. Y Tortuga le contestó con otra carta y un mensaje de WhatsApp. Y cuando Tortuga se puso a bailar, Erizo bailó con ella. Erizo envió un beso volando por el aire. Tortuga lo vio, lo atrapó y se lo guardó. Y Tortuga le envió tres besos de vuelta. Y cantó una canción. Y Erizo tocó para acompañarla. Después los dos hicieron el mismo dibujo. Un hermosísimo arco iris. Para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía y también cuando brillaba el sol. No se podían tocar y no podían abrazarse. Pero los dos sabían que se querían. Colorín colorado. Este cuentito ha terminado. Que sea eterno todo aquello que nos haga bien. Chicas, chicos. Les deseo muy felices vacaciones. Que tengan lindos momentos. Con mucho, mucho amor para estos días. Los abrazo. Y ojalá les haya gustado. Hasta la próxima.